Entra a la AUC Temuco este 2021. Ya comenzó el proceso de admisión especial 2021. Este año las postulaciones se realizarán de manera online y para eso se ha dispuesto un formulario de postulación que encontrarás en este enlace. Lo primero que debes hacer para realizar la postulación es registrarte como usuario en un paso muy sencillo. Una vez registrado, podrás acceder al formulario de postulación donde deberás completar la información requerida, antecedentes personales y académicos, y adjuntar los documentos según la vía de admisión. Asegúrate de que tus datos estén correctamente ingresados, ya que será nuestra vía de comunicación más adelante. Una vez realizada la postulación, revisaremos los antecedentes y documentos enviados y cualquier información que falte nos comunicaremos contigo vía correo electrónico. Los antecedentes serán revisados por las instancias universitarias pertinentes para posteriormente informarte sobre el resultado de tu postulación, proceso de matrícula y otros. Recuerda que la postulación no asegura una vacante en la universidad. Las vías de admisión especial disponible para postular desde este formulario online son las siguientes. Enseñanza media en el extranjero Cambio de universidad Titulados egresados Deportista destacado Artista destacado Personas en situación de discapacidad Funcionarios UC de MUCO Personal consagrado Ingenieras UCT Ranking 600 Para revisar los requisitos y documentos que debes presentar para postular, puedes ingresar al enlace que aparece en pantalla. Finalmente, para cualquier consulta, puedes realizarla a los correos que aparecen en pantalla y te brindaremos toda la información necesaria. Mejorar nuestros procesos académicos es una tarea que nos motiva. Contact Us . At la Gracias.